Último Consejo de Ministros, en viernes, a partir de ahora, la reunión del Ejecutivo se celebrará los martes. El Gobierno ha decidido pedir la retirada del PIN parental y ha proseguido con la renovación de los cargos intermedios de la Administración, Emi San Juan. Sí, entre otros, ha procedido al nombramiento de María Gámez, subdelegada del Gobierno en Mala como nueva directora general de la Guardia Civil, de tal manera que, por primera vez, una mujer estará al frente de este organismo en 175 años de historia. Pero, además, el Ejecutivo ha enviado un requerimiento a la Consejería de Educación de la Región de Murcia para pedir que se retire el PIN parental, por entender que vulnera el derecho fundamental y constitucional a la educación y también que supone una ruptura del pacto contra la violencia de género. Y si este requerimiento no surte de efecto, anuncia el Ejecutivo, acudirá a la vía judicial. Vulnera el derecho fundamental a la educación, por lo tanto, va contra los valores constitucionales, va contra los valores constitucionales que en cascada han ido reflejándose en leyes orgánicas y, desde luego, va también con la capacidad que tienen los centros educativos para determinar su propio currículum escolar. Es un elemento claro de censura educativa y, sobre todo, de machismo. Los hijos y las hijas de padres y madres homófobas tienen el mismo derecho que cualquier niño o niña a ser educados en el respeto y la promoción de los derechos humanos. Además, la propuesta de Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado ha centrado parte de esa comparecencia del Ejecutivo. El Gobierno recuerda que el Consejo General del Poder Judicial ha avalado que Delgado cumple con los requisitos legales para ocupar ese cargo y también ha destacado que en su etapa como ministra respetó escrupulosamente la autonomía y la independencia de la Fiscalía. Con respecto a las críticas que han llegado desde la oposición con respecto a este nombramiento, el Ejecutivo les pide responsabilidad, dice que el cumplimiento de la ley atañe a todos los organismos, al Gobierno y también a los partidos políticos y les tiende la mano para la renovación de otros organismos, de otras instituciones también fundamentales y que están pendientes como, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo. La señora Delgado durante toda su etapa de ministra ha tenido y ha respetado de forma escrupulosa la independencia de la Fiscalía y los hechos también la avalan en que evidentemente desde esa posición va a seguir teniendo ese mismo concepto de la Fiscalía General. El Partido Popular ha criticado duramente la designación de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado. Para su secretario general su designación es un regalo para los independentistas. Los populares presentarán una modificación legal para que ningún cargo orgánico pueda ser fiscal general. La designación de Delgado además es un regalo para los independentistas. Un regalo porque por un lado va a imponer criterios políticos que ya conocemos cuando ejerció como ministra de Justicia y en segundo lugar y más grave porque su demostrada parcialidad será utilizada contra España.